Buen día, como la palabra le dices, mantener la limpieza tanto en el área como en el, pues eso es lo que yo pienso, ¿verdad? No sé, ustedes me corregirán. Como la higiene en el visual, todo ese tipo de higiene, esos tres tipos de higiene, ¿podría decirse que yo entendería como higiene industrial? ¿Bien? Auditivo, visual y ambiental, ¿no? Sí, muy bien. Sí, correcto, revisen el spam o correos no deseados, tal vez ahí tienen el correo que se les envíe. Muy bien, muy bien. Prevenir factores que causan enfermedades en el trabajo también, ¿correcto? Buenos días, para mí sería el control de riesgos a la empresa. Ajá. Bien. Mantener hábitos de limpieza, ajá. Buen día, ingeniero. Buen día. Yo considero que el número uno sería evitar accidentes dentro de una hora, en una empresa. Bien. Ok, perfecto. Bueno. El bien, un complemento para la salud ocupacional y seguridad industrial que permite gestionar el trabajo, evitando riesgos biológicos y ergonómicos. Correcto, evaluar cada factor que puede prevenir accidentes, muy bien. Cuidados físicos dentro de la organización y mantener la seguridad y limpieza en el área de trabajo. Ok, sería evaluar y control de riesgos de un lugar y personas. Salud y seguridad ocupacional. Adentro de la seguridad industrial, varias herramientas para su desarrollo y una de estas herramientas, pues, es la higiene industrial. Y son, eh, ISO 9000, eh, conceptos y 9001 es, eh, sistema de gestión de la calidad. Buenas prácticas de herramientas y herramientas que nos pueden ayudar a que los procesos sean más óptimos, ¿sí? La catorce mil es, eh, medio ambiente. También está, puede ser una... Ok, muy bien. Entonces, eh, la higiene industrial es la ciencia, conocimiento, evaluación y control. Estas tres palabras son importantes. Reconocimiento y evaluación de aquellos factores ambientales o tensiones emanadas o provocadas por el lugar de trabajo que pueden ocasionar enfermeros trabajadores y comunidades aledañas, ¿no? Por ello, se estudia, valora y actúa sobre los tales, el entorno físico, químico, biológico, para lograr una condición ambiental y laboral que no daña ni de los trabajadores, ni de las personas que viven cerca de este lugar. No solo ataña a las personas, eh, del trabajo, de los operarios, también puede, eh, nos compete la salud de las personas que nos rodean. Eh, si hay un... Ahí, eh, encendido. Ok, gracias. Para evitar que se produzca un daño a la salud, la higiene industrial es la disciplina activa que estudia las condiciones del medio ambiente de trabajo. Identificando, evaluando y controlando los contaminantes de obra laboral. Estos pueden ser varios dependiendo del trabajo que se esté desarrollando. La higiene industrial es la higiene industrial en base a un esquema metodológico que es aplicable a cualquier situación en la que un contaminante puede ir en medio ambiente. Identificación del contaminante, medición objetiva del contaminante, valor y medidas correctoras. Ahora bien, ¿qué industrias trabajan ustedes? ¿Qué industrias trabajan ustedes? En mi caso, ingeniero, muy buenos días, realmente yo trabajo en el área de comercialización, entonces, sí, pues, de seguir las normas de ingreso a todos los lugares en donde, pues, abordo mi participación de trabajo. Eh, y principalmente es en la parte de, de procesos o mantenimiento. Muy bien, gracias. Fabricación de hipoclorito. Eh, hipoclorito es un poco, un poco bastante tóxico, es muy corrosivo, hay que tomar ciertas medidas de fabricación de ser lugares bastante ventilados, utilizar equipo de protección personal. Eh, droguería, subfarma, correcto, farmacéuticas también. Bien, MECA, muy buen día. Bodega, constructoras y pavimentos, laboratorios de inyección diésel, agrónoma, medio ambiente, electricidad, extracción de aceites de palmas. Eh, agrónoma, ok. En varios de estos trabajos usamos insecticidas, usamos productos químicos, eh, estamos con solventes, eh, fábrica de alimentos, eh, educativo, eh, bueno, el estrés, ¿no? El estrés que se maneja. Alimentos, higiene, ingeniería ambiental, correcto. Instalaciones eléctricas, eh, un trabajo bastante peligroso, servicio de mecánica industrial. Eh, vestibles, municipalidad de Guatemala, otro trabajo, eh, de bastante estrés. Eh, pues, eh, bueno, y con respecto al virus, COVID-19, pues, todos tenemos un biológico en las empresas. Eh, trabaja en empresas de seguridad, soy coordinador de salud y seguridad industrial, ingeniería textil, solventes, eh, eh, tinturas, etcétera, carceteras, salta tensión. Administración pública, química, aromas para todo tipo de bases de desinfectantes, solventes, extracciones, generación de energía, colegios, ok. Eh, primero tenemos que definir el contexto de, de la empresa, ¿qué es nuestro rol, sí? ¿A qué se dedica? Eh, productos químicos y fabricantes de cloro, va. Productos químicos, eh, tenemos que tener ciertas herramientas. Eh, medio ambiente, no contaminar el medio ambiente, eh, toxicidad, equipos de protección, etcétera, ¿sí? Ok. Entonces, eh, primero, identificación si hay contaminantes, eh, en nuestra área de trabajo, si no los tenemos, eh, reiluminación, ventilación, etcétera. ¿Cuál es el objetivo de la higiene industrial? Según, eh, OMIC, determinar, combatir los lugares de trabajo, todos los factores químicos, físicos, mecánicos, biológicos, sociales de reconocida y presunta nocividad. Conseguir que el esfuerzo físico y mental que exige de cada trabajador, ejercicio de su profesión, esté adaptada a sus actitudes, necesidades y alimentaciones anatómicas, fisiológicas. Y adaptar medidas eficaces para proteger a las personas que sean especialmente vulnerables a las condiciones iniciales del medio laboral y reforzar su capacidad de resistencia. No todos los trabajos van a tener, eh, las mismas, eh, condiciones, ¿no? Entonces, algunos serán psicosociales, otras fisiológicas, otras limitaciones anatómicas, dependiendo del trabajo. Descubrir y corregir aquellas condiciones de trabajo que pueden generar la salud de los trabajadores a fin de lograr que morbilidad general de los diferentes grupos profesionales que sea superior a la de toda población, educar al personal directivo de las empresas y aplicar en las empresas programas de acción sanitaria en todos los aspectos de la salud. Pero primero hay que diferenciar entre un peligro y un riesgo. El peligro, según OSAS 18001, situación o acto con potencial para causar un perjuicio en términos de edad humano y deterioro de la salud o combinación de ambos. Y el riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o posición de peligro. Y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso de exposición. ¿Una escalera representa un peligro o un riesgo? Peligro. Peligro, correcto. Un peligro. Ok. Muy bien. Es la fuente, ¿no? Y eso, ¿cuál sería? Y que me caiga de la escalera. Caerse, correcto. Por ejemplo, que esté el trabajador arriba de las escaleras ya es combinado. Correcto. Muy bien. Peligro. Bueno, una instalación eléctrica, la escalera y el acto, ¿sí? De subirse en condiciones inseguras. La escalera es la fuente, el acto es subir o bajar corriendo. Y la situación, pues, resbala. Los riesgos, pues, se pueden clasificar en bajos, medios y altos, dependiendo de la edad. Pero esto depende de cómo nosotros en la empresa lo vamos a clasificar. Entonces, vamos a clasificar ciertas actividades, baja, peligrosidad, alta y con sus respectivos riesgos. El punto de partida de la higiene industrial es la premisa de que los factores ambientales que contribuyen a que los riesgos puedan ser identificados y medidos. Estos factores pueden ser biológicos, físicos, químicos, mecánicos, eléctricos, en los que nosotros podemos estar en una bodega. Hay mucho peligro físico, quietos, tropezarse con cajas, es poco espacio, la luz, etc. Podemos encontrar muchos. Hospitales sería un factor biológico, ¿no? No solo el COVID, sino que otras enfermedades. Cuando ustedes están haciendo cola en un supermercado, en cualquier lado, y tienen aún la salud con su uniforme, ¿qué es lo que piensan ustedes? Es un peligro biológico. Ajá. No sabemos en qué área puede estar en el área de contagios como de COVID y cosas. Antes... Una condición insegura. Antes del COVID no pensaba en eso, pero ahora cuando hay una persona con su uniforme, no sabemos si está limpio, no sabemos no. No sabemos si está en el área de personas infectadas, cositas así. Entonces, para nosotros se presenta un peligro, ¿no? Una fuente de riesgo. Y el riesgo de infectarnos de algo, ser susceptibles, depende de nuestra salud, humor. Nuestras defensas están altas o están bajas. Si estamos muy tristes, tenemos... Pues nuestras defensas bajan, ¿no? Y ahora, con el uso excesivo de alcohol en gel, nos están eliminando nuestra defensa natural. Defensa que se ha adquirido hace miles de años. Tenemos que tener cierto número de bacterias para que no seamos atacados por ciertos microbios. Sí, acabo de dejar de compartir. Ya terminé la primera presentación. Vamos a ver la segunda. Entonces, cuando nosotros entremos a cualquier lugar, tenemos que tener claro que estamos entrando a un peligro. Un supermercado, un restaurante, un cine, a cualquier lado que entremos, pues todo va a representar un peligro. Pero si entramos a un cine y ocurre un incendio, un temblor o algo, pues lo primero que tenemos que hacer siempre es ubicar el lugar que estamos. ¿Dónde están las puertas de salida de emergencia? Siempre que pasemos cerca de una emergencia, miremos si no tiene candado o tiene... está obstruida. ¿Qué ruta puedo tomar un caso de que necesite? ¿Dónde están los extintores? En un cine, lamentablemente, las alfongas, si eso, son altamente tóxicas y empiezan a quemar. Bueno, acuérdense, como les digo a mis alumnos del laboratorio... Roberto López dice, compañeros, perdonen la pregunta, ya compartieron el documento de las claves y sección. Por motivo de que fue ahí en internet, hasta ahora me pude conectar. Se le tuvo que haber enviado un correo con la dirección, con el link y con la clave para poder ingresar. Bueno, entonces, vamos en un lugar, pues, ver cómo poder escapar ilesos en caso de emergencia, ¿no? Y les digo a algunos que quien corre, se muere. Siempre tenemos que mantener la calma y ver para dónde agarra toda la gente, ¿sí? Esa sería personal, no viene a personal, asegurarnos primero nosotros. Silvia dice que si tengo Classroom, no, la plataforma oficial es la WEDI. Kelvin, los de ingeniería no tienen ese sistema, el control de manejo por la plataforma de la WEDI. ¿Cómo será la temática del curso? Las parciales. La temática, cada sección va a tener sus tareas. Los que tienen mayor ponderación va a ser el parcial y el final. ¿Cuánto va a valer de cada cosa? Todavía no lo he definido. Depende de la cantidad de tareas y cómo se vaya desarrollando el curso, ¿sí? Pero los más valor van a ser los parciales, ¿sí? Y solo la WEDI va a ser la plataforma oficial para tanto parciales como entrega de tareas. Entonces, fecha aproximada para los parciales, no. Dependiendo de cómo vamos desarrollando el curso, yo siempre les aviso con fecha de antelación el examen. Sí, Silvia, se los tuvieron que haber un correo, la oficina de recursos libres. Tienen que meter el correo que se inscribieron. Wendy, busquen, tal vez ahí está el correo. Paola dice que tiene una duda. Me aparece la casilla para subir el mapa mental y el análisis video. No me aparece para subir. ¿Qué podría hacer? Permítame. En la unidad 1, a ustedes les aparece las dos presentaciones. Ya vimos una, ahorita vamos a ver la segunda. Hay dos videos acerca de higiene industrial. Tienen una tarea de mapa mental. La tarea de mapa mental la van a tener que entregar. Tienen cuatro días y horas para poderla entregar. Es la única tarea que hay por el momento. No pueden hacer tareas antes de porque lo vamos, voy habilitando estas según cómo vayamos desarrollando el curso. Entonces, el mapa mental es lo primero. Tienen cuatro días y 14 horas más o menos para poder entregar. Deberíamos de usar Classroom para tareas y comunicarnos. Aquí nos podemos comunicar. Aquí hay un chat que pueden escribir cuando ingreso a la web y pues veo el anuncio. Y mi servicio son los mensajes. El mapa, ustedes tienen que investigar, Silvia, cómo realizarlo. Es libre la manera de realizar el mapa mental. Andrea dice que le agregaron el curso dentro de su usuario, de la web y de la facultad. Sí, está bien. Y debo volver a usar. No, es el mismo. Si somos estudiantes de la facultad de ingeniería, pues solo ingresamos a nuestra plataforma y ahí están todos nuestros cursos. Facultad de ingeniería. Sí, ingeniería.sac.edu.pt Miremos la segunda presentación. Factores de riesgo. Factores de riesgo. Factor de riesgo. Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que aumente la capacidad de sufrir una enfermedad o lesión. Pueden ser mecánicos, químicos, eléctricos, físico, químicos, biológicos, públicos, sintetales y ergonómicos. Sí, en el correo que les manda a todas las inscripciones. Buen día, ingeniero. Buen día. Creo que los compañeros preguntan de sección y clave, cursos libres, hay secciones y cada quien tiene su clave. Creo que tal vez a eso se refiere. Pero usted ya comentó que nosotros solo vamos a utilizar la web. El semestre pasado yo di en la mañana y en la noche, pero hoy sí no pude dar en la noche porque se me cruzan con los exámenes privados. Hubo los cursos de miércoles y viernes que suspendí dos, tres sesiones a que tenía exámenes privados. Ya el 19 o el 18 tengo un exámenes privado a las 6 de la tarde. A veces nos tardamos 8, 9, 10 de la noche en el privado y clases se me hace un poco difícil. Por eso solo hay una, me pusieron sección A, pero en todo lo más. ¿Por qué manejamos por la web? Porque el año pasado, esta clasificación de riesgos, pues lo podemos hacer, como ya habíamos dicho, ambiental en todo lo que incluye el medio. Los biológicos, físicos, químicos, mecánicos, eléctricos, físico, químicos, etcétera. Los biológicos están relacionados con las condiciones de saneamiento básico de la empresa o de las operaciones y procesos que utilicen biológicos, refiriéndose a aquellos agentes infecciosos que pueden resultar de riesgo potencial para la salud, incluyendo insectos, módulos, terias, virus, parásitos, gastrointestinales y otros agentes. Por ejemplo, la facultad, son edificios que no tienen mucha ventilación, son cuadrados y cerrados. Y la última vez que la facultad de farmacia puede hacer un análisis del ambiente, registró bastantes hongos en el ambiente. Obviamente, cuando la primera vez que uno llega a la facultad, pues mantiene ese malestar en la garganta, un dolor de garganta debido a estos hongos. Y después uno va haciendo defensas y se va acostumbrando. La primera vez que uno come en la facultad, pues pasa una mala noche, ¿no? La flora intestinal no tiene las suficientes defensas para las bacterias que hay en la universidad. Almuerzo, cualquier cosa que uno come por primera vez, pues es afectado por esto. Actores físicos, los riesgos físicos, temperaturas extremas, calor frío, disconfort térmico, que puede producir cuando trabajamos en lugares como refrigeradores, donde están entrando para sacar o almacenar alimentos. Cuando nuestros colaboradores realizan sus actividades en el sol, trae consigo la posibilidad de quemaduras, el envejecimiento de la piel y en caso más remoto, cáncer. Los seres que cortan caña de azúcar, su incidencia es en los riñones, ¿no? La hidratación que tiene, tienen problemas renales, debido a que no consumen o se hidratan, ¿no? Hipotermia, si estamos mucho tiempo en condiciones bajo cero, existen tres razones, condiciones ambientales muy húmedas, estos ejercen de más sobre piel, impiden reducir el calor por medio del sudor, por evaporación y condiciones ambientales, estas interfieren en el sistema regulado del organismo. Por ejemplo, yo trabajé en una escuintla y tenía que estar revisando los procesos de producción, tenía que estar metido en las calderas, tenía que estar metido en la línea de calentamiento, en las marmitas. Entonces, el calor extremo era alto, tenía que estar entrando y saliendo para estarme aclimatando, pero el operario no, el operario tiene que estar ahí, el que tenga que, el de producción. Entonces, ahí puede haber un problema de salud, ¿sí? Estos factores físicos pueden ser todos los factores abióticos, luz, temperatura, presión atmosférica, viento, latitud, humedad, incendios. Como está ocurriendo en el volcán de Atitlán. El trabajo de los bomberos forestales es bastante duro. Tienen que meterse a la zona, se está incendiando, para abrir brecha, poner obstáculos, quitar todo el material que puede ser combustible, ramas, troncos, todo lo que alimente al fuego, expuestos a temperaturas extremas. En el 2018-19, murió uno de ellos, por causa de un incendio. Tienen temperaturas extremas, ¿no? Fatiga y deshidratación. Y cansancio extremo, ¿no? El ruido es el contaminante físico más común en los puestos de trabajo, independiente de la actividad en que se trate. El ruido es un sonido no deseado, cuyas consecuencias son muy molestas para el público, para su salud física y mental. Las características del sonido que van a hacer diferentes ruidos son frecuencia, es el número de veces la onda sonora por unidad de tiempo, se mide en hercios. Intensidad es la fuerza de vibración sonora de siberios y determina el grado de energía o presión sonora. Y según el acuerdo 229-2014, con sus reformas 33-2016, el máximo tabla de decibeles en la que 90 decibeles, 95 decibeles, 100 decibeles, etcétera, ya tenemos cierto tiempo para estar bajo esos decibeles sin el uso de equipo de protección personal. ya con cierto números se empieza a perder la audición. Uno de los trabajos donde ocurre esto es call center. A la media hora, se ha determinado que a la media hora que uno inicia a laborar en un call center, empieza a perder audición. Anaymi dice que fue en el mayo del 2000 la muerte de este bombero, correcto. Fue en el 2019, lamentablemente, haciendo su trabajo. otros efectos del ruido. El ruido cuando es constante durante ocho horas, ya sea que lo estemos causando nosotros o sea, otra persona, pues, trae estrés, mal humor, pérdida auditiva, y puede traer más internos, ¿no? Y el mayor problema es el psicoso. Y ese mal humor lo llevamos a la casa. Entonces, es bastante peligro estar en un ambiente con bastante ruido. factores químicos. El riesgo químico es aquel riesgo susceptible de producir por una exposición no controlada a agentes químicos, la cual puede producir efectos agudos o crónicos y enfermedades. Dentro de estos tenemos varios conceptos, tóxicos, sustancias y preparación que por inhalación, ingestión, inhalación cutánea pueden implicar riesgos graves, abusos crónicos. Por ejemplo, el clorurovario, pero hay con cloro, hipoclorito. El hipoclorito es un agente altamente tóxico, oxidante y perjudicial para la salud. Cuando hay fugas de cloro, por lo general se tiene personas por intoxicación. Los factores químicos, lesiones y pérdidas por exposición a sustancias químicas en forma de sólidos, líquidos, gases, polvos, vapores y humos. Los factores mecánicos los podemos clasificar en muchos según su fuente. Estos pueden ser riesgos mecánicos por partes sin movimiento, puntas de eje, correa, engranaje, proyección, partes giratorias, transmisiones de cadenas y puñón, puñón, perdón, componente expuesta de una máquina. También puede ser por objetos que caen en la construcción, no se toman medidas y pueden ser objetos martíos, ladrillos, etcétera, que pueden ocasionar alguna lesión. Los que son expulsados por una máquina, objetos que gastar, tarimas y cajas, etcétera. Tenemos aquí un ejemplo, tijeras, ruchos, cien, objetos punzantes, estructuras, partes en movimiento, caída a diferente nivel o al mismo nivel, partículas, objetos proyectados, pérdidas de equilibrio, ínticos los que caen. Los factores eléctricos, un factor eléctrico y al circular la corriente por el cuerpo humano puede producir, como ya hemos visto, efectos muy diversos que van desde pequeños hasta la muerte por paralización de los músculos respiratorios y fibrilación ventricular. Nosotros al estar en contacto con electricidad pues formamos tierra y electricidad busca el camino más fácil, ¿no? Entonces somos nosotros, tenemos que tener zapatos especiales, equipo de protección, personal, estamos en contacto con electricidad, además de otras herramientas, bloqueo y etiquetado, solos, etcétera, el trabajo de la empresa eléctrica es un trabajo de alto riesgo, construcción, cuando están trabajando cerca de pendido eléctrico, tienen que tener mucho cuidado porque tocan un cable, entonces hay, las quemaduras de tercero y cuarto grado, donde el cuarto grado ya podemos observar el hueso, elimina toda la piel y carne, ¿no? el músculo y definitivamente la muerte, ¿no? y eso sería la presentación, la encuentran ustedes en la plataforma, en las dos presentaciones, ¿hay alguna duda? las rampas son rampas cuando son trabajos en altura, entonces representan el libro debido a que no están aisladas, una escalera metálica, sí estoy dando seguridad industrial uno y introducción a la salud y seguridad ocupacional, tengo lunes, miércoles y viernes a esta hora, estoy dando cursos, el curso dura 50 minutos,